¿Por qué los confunden con narcos o se cruzan en frente de las armas? Igual cuando los violadores de niños se esconden en las sotanas, igual cuando nuestra soberanía nacional está a decisiones extranjeras, ahí no protestan, pero sí quieren callarnos a nosotros, algunos ciudadanos que se dicen muy patriotas, ayudando a otros extranjeros, olvidando se de su pueblo. ¡Perdón! ¡Oh, perdón! Jesteśmy na Placu Centralne, en Meksy. Es nidziela. ¡Perdón! ¡Solonezco! ¡A tam Nika z Lorena. Pablo plinuje na miejsce na śniadownia. ¡Es super! Hola, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Vena! Es un poco de luz Aquí está la baza de la ciudad de Guadalupe Aquí está la baza 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 de Guadalupe Aquí está la monica, Lorena y papá Más de inicio de la baza Póque no recuerda Póque estamos disponibles Estos estamos disponibles Aquí está la maja De Ambos ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! Últere18 ¡Gracias! 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 ¿Monta además vamos a hacer una�dura romántica. ... sommes actualizados por obvious sem pin, Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Tu jest miejsce, gdzie są same drapacze chmur. Generalnie miasto aż po samym... Ela, co jesz? Jemy zupę tortillę, która jest pan literowa, z sera białym, z awokado, z paseczkami tortilli, tutaj jest spalona papryka. Tutaj mniej dobrego szkolenia. Jemy co? I po prostu okoliczności, w jakich jemy, są przycudne. Okoliczności są następujące. Katedra... Co tam do tego, że jest jakieś tam dwadzieścia parę stąpki. Tu jest jeszcze zbiór kadarów dla fajki. Aaaa, nie. Aaaa, nie... Kolejny dzień w Aksyku. Jedziemy z panią i zniką na śniada. Jest super. Jesteśmy w Oaxaca. Po prostu życie tętni. Tam jacyś grajkowie grają. Nikola poszła sprawdzić, czy kafejka jest otwarta internetowo. Ten wiołko i pan reprezentrowanym. P corpo 2- zmieści진짜 ddays seeds poszubę. Poтак coffin w Boa Harca Reaux. Uciekł nam aut cart observator, bo wjechał mu w SHADU, co się to nie zdarza, ale nambroszy kocha się jechać. W związku z czym, czekamy, Gueprawny w miejscu przed samym dwórcem, które Ela właśnie pokaża Ci. Widać małego... Z małym rajpkiem, kely charykach, ¡Gracias! Te mięso, te mięso. ¡Ale okazało się, ¡No idziemy ten obok! ¡Jedziemy do Poczútni! Standard autobusu No jest, ¡y es! Na razie Nie komentujemy, tu widać tu pana, tu pana, tu jest to najważniejsze. México, nadie te ama como yo. no es ni el no te gusta como yo así que yo espero que sea, que sea, que sea, que sea, sea, de amor todo se veía en el camino todo se va a continuamente el punto de vista es una vez que se abre ah, oh, 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 oh nos vemos la bauta aquí está la baía para cambiar la bauta aquí están los cables no sé si es como un camión aquí está la bala aquí hay una tabla A la otra vez. ¿Qué es más importante? A la otra parte... Este es el pancario. Hay un círculo, tiene un truco, hay un cubo. Hay un todo. Estamos muy bien. También estamos. ¡Muchas!